Vea lo que ocurrió en la alcaldía de esta Palapa. Estas son historias que solamente de verdad en México. La cámara de seguridad de un taxi captó el momento en el que un delincuente despoja de sus pertenencias al conductor de este vehículo. En la grabación se escucha cómo el sujeto de playera negra le dice al taxista que otro hombre quería quitarle el auto. Pero pues él intervino, le hizo el paro para que solo les entregaran la cuenta del día y no se llevaran este automóvil, que es la forma en la que se gana el pan diario taxista. Discúlpame, Renata. Eres la bandota, güey. Sí. Discúlpame, güey. ¿Sabes por qué crees en Jesús? Te iban a quitar el carro, güey. ¿Es el chavo que pasó ahorita? Ya traía la pistola. Yo le hice así. Que no quisiera nada, ¿va? Ya está disparado. Eres la bandota. No, aguanta, aguanta. También tengo la pistola yo. ¿Ya quieres ver? No, pero ¿para qué? Eres la bandota. Nada más dame para darles un chasco. Les voy a decir que no me quisiera en el carro, ¿va? Ahí te lo voy a dejar, cálmate. Con eso estoy trabajando. Ahorita te lo voy a dejar ahí, nada más para que... ¿Quieres bajarte? Bájate. Ah, no. Bájate, te doy un balazo. Dame de pagarles un chasco, córrele. Ya ves la bandota. Córrele, échale todo de la panela. Eres chido, güey. Te iban a quitar el carro, hermano. Te iban a quitar el carro. Córrele, córrele, que ya vienen para acá. Es que no voy a trabajar con nada. Córrele. Te estoy diciendo, te meto... Échalo ahí. Todo, todo. Los billetes también, ¿eh? Bueno, le quitó la cuenta del día y según él, pues ayudó que no le quitaran el automóvil. 2023 concluyó con 29.405 personas asesinadas, con una diferencia de 1.568 casos menos que en 2022, que fueron 30.973. ¡Qué locura! Lo que representa una disminución del 5% de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Baja California se ubicó en primer lugar con más homicidios durante el pasado fin de semana con 23 casos seguidos, de Guanajuato con 18, Sonora con 17 y Michoacán con 15.